¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, bienvenidos al primer vídeo de Grid Legend. El primer vídeo de lo que espero que sea una serie, porque es que la verdad es que tenía muchas, muchas ganas de traer este juego, ya que desde que compraron Electronic Arts, desde que compró Aco de Master, bueno, esto ha sido como juntarse mamá y papá y tener un hijo que parece que es lo mejor que podía salir de las dos compañías, porque como han anunciado, le han metido lo que, así como un modo historia, así una campaña así con historia, que los que hayáis jugado un poco a los Net4Speed y tal, a los Net4Speed de Electronear y a los Toca Race Driver, que Grid desde la saga Toca, de los Toca, ¿cómo era? Los Toca Touring Car, ¿era? Eso, antes del 2000 era Los Toca Touring Car y después llegó el Pro Race Driver en el 2003 creo que era, que es el primero que jugué yo, y ese traía ya una historia, creo que los de antes también, pero bueno, eran, eso yo era muy pequeño. El primero que jugué fue a Pro Race Driver y ese tenía una historia que, pues la verdad que estaba bien, ¿no? Un argumento, tenía un modo campaña con eso, con unos personajes y tal. Y luego el Toca Race Driver 2 también tenía otra historia, igual de buena, el Toca Race Driver 3 tenía ya, era una historia, pero no era una historia como tal, tenía el manager que salía en el 2, estaba en el 3, o yo creo que era el mismo personaje, pero ya no era una historia como tal, las cinemáticas que había eran solo para presentarte los circuitos y los coches, pero no era, no era una historia como tal. Y bueno, los Net4Speed, pues sabemos que han sido muy fans siempre de meter cinemáticas con personajes reales y tal, desde el Underground 2, que eran así estilo cómic, el Most Wanted, el Carbono, el Pro Street, el Pro Street no, pero el Most Wanted y el Carbono eran personas reales, luego el reboot del Net4Speed en el 2015 también eran personas reales, o sea, que se han juntado las dos cosas que yo creo que tienen que estar interesantes. Así que vamos a darle, me he metido antes un rato para configurar el volante y lo gráfico y tal, que el volante me lo dejo a 540 grados y a ver cómo va esto. Ya os digo, mira, Nathan McCain, puede ser un guiño a Ryan McCain que es el personaje del Pro Race Driver, será un guiño. Ahí está. Grid World Series Ya te digo, o sea, he jugado a lo último en Net4Speed, al hit, al payback y al reboot, al del 2015. Y a mí me han gustado bastante, pero no tiene, no sé, a la mayoría de la gente no les ha gustado mucho, sobre todo el hit, el Net4Speed, bueno, espera. Me voy a callar un mes. Bien hecho, 22, sigue así. Seneca se ha subido a la alfombra roja este año. Yumetanaka al acecho, Carvalho en su punto de mira, se dispone a adelantar, se lanza. Ravenwest se olvida de que es más fácil dar caza que liderar el grupo. A ver, el doblaje está regular, ¿no? O sea, lo que es el doblaje en sí está bien, porque las voces molan. Pero parece, no sé, como un poco pegado, además. Lo intentaré. Yo me encargo, no la dejaré pasar. McCain versus Tanaka, tremenda carrera para Seneca. Presionado. No, en absoluto. Mira, si esa gentuza no sabe controlar su coche en la pista, es su problema. Las voces del personaje del Ciberpan, tío. El Ciberpan del personaje hombre. Bueno, bueno. Ya está, ya, así no queda nadie ya en la carrera. ¿No asumes ninguna responsabilidad por lo que ocurrió? Claro que no. ¿Qué fue este? ¿El que la lió o cómo está? A ver, venga, venga. Le he quitado, o sea, le he puesto la ABS. Con el control de tracción y estabilidad le he quitado dos puntos, porque va de 0 a 5 y le he quitado dos puntos. Para que tenga un poco, ¿eh? Y no tiene daños muy graves. Además, Yume no responde. ¿Está bien? Los paramédicos están en la escena. No sé más. Centrémonos en la carrera. Manténme al tanto. ¿Cuál es la estrategia de carrera? La mitad de los pilotos no terminará. Si terminamos... Y esta voz, tío. Debemos seguir. Encendido. 22. Termina la carrera. Vamos, vamos. La voz de Marcus. Creo que es Marcus. La voz de Marcus es la voz que le pusieron al manager en Tocarcel Revertos, tío. O sea... Es mucha casualidad que haya encontrado con el maestro de doblaje de... Que hace, yo qué sé, de hace 10 años. Ya no quedan más marchas. Ahí está Naza McCain. Ahí está, primero. Jugador 1. Sí que es cierto que antes este tramo lo he hecho. Lo he conducido. Por lo menos para hacer muy poco con el manejo. Ahí, ahí, ahí el muro. Y se ve bastante bien. A ver. Después de jugar al Forza y tal, pues claro. Y eso que el Forza es... Es de mundo abierto. Y quieras que no, los gráficos se resienten por ahí. Pues este también se ve... Se ve bien, vamos. La dificultad la he puesto en medio, pero creo que la próxima carrera... La voy a poner en... La pondré en difícil, la siguiente dificultad. A ver qué hay. A ver. Continúa jugando la historia de la última temporada. Descubre cómo llegaste a ser la estrella que eres hoy. Jugar temporada actual. Nuevo equipo, nueva temporada, nuevo desafío. A ver, será aquí, ¿no? O sea, tampoco... Tampoco me informa de cómo seguir la lectura principal. De lo que es la... El argumento. Sí, me imagino que será esto. Ah, vale. Lo voy a poner en difícil, que está en medio. Lo voy a poner aquí, a ver. O sea, que el primer juego de esta saga que jugué fue el pro-race driver. Y lo que me molaba de eso era la historia que tenía, el argumento, tío. Nathan McCain y Lara Carvalho, de Raven West, lideran el grupo aquí, en Estrada Alpina. ¿Kanaka lo ve? Es ahora o nunca. ¡Se chocan! En casos como este, solo queda rezar porque los pilotos estén todos bien. 16 meses antes. Madre mía. Flipas, tío. Te juro que soñaba con algo en un juego así, tío. El éxito no es servir platos llamativos o usar ingredientes caros. Tienen fe en las personas que contratan y se esfuerzan por crecer. Cuando pude dirigir mi propia escudería, hice lo mismo. Hola, jefe. ¡Eh! Aquí la tenemos. Por si alguien no se ha enterado, esta es Yume Tanaka. Toda una leyenda. ¿Hablamos del nuevo sistema de frenado? Claro. Mark Usado es... como un prodigio. Con tan solo 25 años, convenció a la Junta de Seneca de empezar a invertir en pilotos desconocidos y contratarlo para dirigir el... Lojazo, ¿no? Tiene la madurez de alguien más mayor y con eso se ha ganado mucho respeto. El único problema es que no ha funcionado. El año pasado, su piloto secundario rompió el récord por llegar más veces último en una sola temporada. El sustituto de este año lo hizo tan mal en la pretemporada que abandonó antes de la primera carrera. ¿Me siento avergonzado? No. Lo miro con perspectiva. Para crear una gran receta, hay que experimentar. Hemos tenido unos años difíciles, pero cuando ganemos, porque sé que lo haremos, nos convertiremos en el mejor equipo de Grimm. ¿Qué vais a hacer? Bueno, la temporada empieza en tres días y os falta un piloto. Ese soy yo. Tendremos que encontrar a alguien. Ahí está. Por favor, diríjanse a sus asientos porque el evento empezará pronto. 17 de febrero de 2020. Bueno. Los pilotos están deseando salir y dejarnos impresionados. En Londres. No voy a decir que estoy nervioso, pero estoy como un niño pequeño. Supera a Mateo Vega. Temporada debutante del Circuit Racing. Un gol. El segundo coche no sé cuál es. El otro es algún Audi A3, imagino. Cuador 1, pero yo me quiero cambiar el nombre, tío. Bueno. Espera un momento. Es que lo quiero explicar. Bueno, si a alguno le interesa, pero es que me hace ilusión explicarlo. O sea, los primeros juegos de carreras que yo jugué fueron el puto Pro Race Driver del 2003 y el NetFord Speed Underground 2, que era del 2004. Y yo jugué a los dos y yo jugué a los dos y era como el Pro Race Driver son carreras ilegales y tiene una puta historia y un argumento que no era el aliciente principal de un juego de carreras, pero a mí, yo era muy pequeño, a mí eso es lo que me molaba también, ¿no? Vea los personajes y tal. Vea los personajes y tal. Y el Underground 2 igual. Luego llegó el NetFord Speed el 2015 y era como joder otra vez, le han puesto personas reales, le han puesto personas reales y a mí es lo que me seguía gustando, ¿no? O sea, tener una excusa para hacer carreras. Después llegó el Payback también y el Hit, y el Hit era, o sea, tenías tu personaje y era como un actor secundario porque tú veas la escena y decías como, tío, están pasando cosas delante de mí y yo aquí no pinto nada, estoy hasta en segundo plano. Eso por la parte de Electronic Arts, en el Ford Speed. Luego en el Pro Race Driver igual. El Pro Race Driver, una historia que a mí me gustó y a día de hoy me sigue gustando. Luego llegó el Toka Race Driver 2, que también tiene una buena historia. Para mí a la altura del Pro Race Driver, sí, podemos decir que sí, me gustó igual. Y un buen juego también de carreras. Y el Toka Race Driver 3, como he dicho antes, ya no tenía historia. Simplemente las cinemáticas que habían eran para presentarte los coches y los circuitos. Que aún me acuerdo, por cierto, del Pro Race Driver, que la primera carrera era en Brandhats con un Lexus, un IS200 negro, que era como la prueba así para que te cogieran. Y me acuerdo que me iba más mal el juego, tío, que yo decía, madre mía, loco. Yo no sé a los FPS que me iría. Tenía, por aquel entonces, un Pentium 4 y una AT Radio 9200 o algo así era. Y yo no lo llegué a terminar ese momento por eso, porque es que no me funcionaba bien, ¿sabes? Yo lo jugaba como podía, pero es que no me funcionaba. Ya mira ese estilo de juego que me molaba, con una historia así, con cinemáticas y tal. Y luego pasó igual que en el For Speed. Sacaron el Toca Race Driver 2 también con cinemáticas y con historia. Sacaron el 3 que ya se las quitaron. Y luego llegaron los Grids. El Grids también lo jugué un poco, pero no tenía historia ni tenía nada. Luego el Grids, el Grids 2 no lo jugué. El Grids Autosport sí que lo jugué, pero tampoco tenía historia. Y luego el Reboot, que era el Grids a secas, tampoco lo jugué. Que era cuando metieron a Fernando Alonso y todo el rollo. Tenía un campeonato sobre él. O que estaba a su imagen, por lo menos. Y cuando vi el Grids que decía, bueno, esta saga también, a ver, que yo entiendo que a todo el mundo no le importa que tenga una historia, ¿sabes? Y que tenga un argumento. Porque aquí vieras estos juegos a echarte cuatro carreras y ya está, yo se lo entiendo. Pero bueno, a mí es lo que me gustaba, era la excusa que yo tenía para estar jugando carreras y tal. Que era a mí lo que me gustaba, vaya. Y cuando ya veía que por las dos partes, en la saga de Codemaster, veía que no se habían dejado ya el tema de la cinemática, el tema de las historias. Y por parte de Electronic Arts, en los Net for Speed, lo último, a ver, los juegos habían estado bien, pero... Quitando el Net for Speed del 2015, que la historia molaba, cinco personas reales y tal... El payback y el hit, sobre todo el hit, era, como he dicho antes, te sentías muy como un actor secundario, ¿no? Y cuando compró el Stronger, cuando compró Codemaster, era como, joder. Tiene que salir de aquí algo bueno. Si no es Net for Speed, en Grid. Y aquí tenemos el Grid, que tiene una historia con personas reales, con cinemáticas al estilo del Net for Speed del 2015, ¿no? Con personas reales. Y por eso tenía tanto interés en jugarlo y por eso, o sea, es que ha salido hoy. Y lo estoy jugando hoy. A día 25 de febrero. Y también lo digo porque, después de los últimos Net for Speed, yo tengo esperanza en que salga algo bueno. Porque ya que ha comprado el Stronger, ha comprado Codemaster, y Codemaster básicamente son juegos de carrera, ya sea Rally, Fórmula 1 o lo que sea. O sea, tiene que ser algo bueno por cojones. En Net for Speed también. Así que vamos a darle, vamos a disfrutar de esto y a ver qué es lo que nos cuentan al terminar esta carrera. Por algún momento se me ha, o sea, por alguna razón se me ha puesto automático el juego. O sea, los cambios. A ver dónde era. Transmisión automática, no, tío. Manual. Esto sí, lo he puesto en difícil, está bien. Esto también. Esto lo voy a dejar aquí por ahora. En verdad que no, porque no tengo. Y esto es lo que he dicho antes. Le he quitado unos puntos para que un tenga algo de control, estabilidad y tracción. Y el ABS sí, lo tengo casi puesto entero. Entonces, no sé por qué se me ha quitado la transmisión automática. O sea, no sé por qué se me ha quitado la transmisión manual. Y esto está... No sabrá que me voy a dar aquí, ¿no? Vale, aquí está bien. Vamos a darle a ver. Este Audi, no sé si tendrá tracción 4 o no. Pero en cualquier caso, tracción 4 delantera no tiene que ser difícil manejar el coche. Y también tiene esto como un sistema así de Nemesis y tal. Que yo veo, escucho eso y me acuerdo del sistema del Saudo de Mordor. Que Motu mataba a algún orco o tal. Y... Iba luego otro orco y recordaba que había sido su hermano o cosas así, ¿no? Se quedaban con tu cara, básicamente. Así que vamos a venir. Y nos vamos a quedar en este juego. Vas muy bien. No dejes que venga hacia adelante. Casi... Madre mía, ¿pero qué le ha pasado? ¿Ha pisado un plata en el gol o qué? Le voy a quitar más control de tracción. Porque me frena mucho el coche. Yo le doy al... Le doy el freno de mano. Y me lo frena mucho. Ajusta el temblor. Esto lo voy a quitar porque... Me vibra mucho la cámara y no me mola nada. El temblor de la cámara, tío. Esto no lo he tocado antes. Pero le voy a quitar casi todos los temblores. Es que no me mola. Es que me marea. La verdad es que me marea. Literalmente me marea. Aquí. Lo voy a dejar en uno al control de tracción y estabilidad. Vale. La cuarta. Y el tema del feedback del volante no... No es... A ver, no tengo el mejor volante del mundo. Ya lo dije cuando jugo al forfar. Pero yo lo siento... La irregularidad del terreno y los pianos y tal. Sí que los transmite más o menos bien. Y la dificultad que la B tiene que subir porque... La voy a subir. Porque vamos, estoy sacando una ventaja que no... No soy tan bueno jugando, vamos. A ver esta cámara cómo se ve. Ah, no está mal. Mira qué chulo. Es muy arcade, pero bueno. Lo que dije con el forfar. Si le quitan la ayuda y tal, se puede convertir... No en un simulador. Pero algo aceptable, vamos. Ya te digo, cuando pasan los pelos pianos... Sí que abre el volante y sí que transmite. Le voy a tener que subir la dificultad. Por lo menos un punto más. A no ser que esta carrera sea el fácil porque es la primera. Y esté hecha sí o sí para que ganes. Ya está. Supera a Mateo Baiga, pero vamos, del tirón. Y sí que no he jugado al... No he jugado al grid anterior, pero... Se parece... O sea, gráficamente no tiene mucha diferencia del grid autosport que salió hace cuatro años o cinco. Los pelotos han demostrado mucho nivel. ¿Habrá llamado a alguien la atención de SNK? Los costes menos dos mil. Vale, a ver. Punto Racecraft. Vale, esto será como en el... Cada disciplina tiene su propio nivel y va subiendo según la disciplina que compite. Se sube el nivel. Ahí le va a estar dando la atención de Marcus. No lo he podido leer. Bien. O uno que gane las carreras. Se ha bugueado, no se escucha. Venga, que sí. Impresiónalo. Ah, la octava posición. Esto se ha escuchado, loco, a Marcus. ¡A Dios! ¿Esto qué... ¿Qué fórmulas son estos? Ay, no me gustan estos coches, tío. He quedado octavo. Oye, ¿lo has oído, no? Marcus Sado busca un nuevo piloto para SNK. Esta podría ser tu oportunidad. No tienes nada que perder. Hazlo lo mejor que puedas. No me gustan estos coches, no por nada, sino porque... En cada juego que salían estos coches... Me cago en la mar. No me esperaba yo ese golpe ahí. A ver. Ostras, no me lo esperaba, eh. Me cago, eh. Uy. Perdone usted. Y si lo he... Lo he FPS, lo he... Lo he limitado a 110. Ojo, jones. Porque, digo, no sé si llegará al límite de la pantalla, verlo. Por si acaso, lo limito a 10 FPS por debajo. Y así no se corta la imagen ni nada. Que, por cierto, para grabar con el Riva Tuner, primero he tenido que... He tenido que arrancar el juego, después el OBS, y después poner el Riva Tuner y el MSI. Master Burner, porque si no, no lo reconozco, tío. Este juego. Lo voy a subir a difícil, tío. O sea, difícil. Lo voy a subir a... A expert. A aplicar. Vale. Para la siguiente carrera, no pasa nada. Ay, 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 ay. Segunda. Ya te digo, tenéis muchas esperanzas en estos juegos por eso. Porque es como, tío, se han juntado, Code Master y Electronear, y tienen que sacar algo bueno. Con el tema de los coches, tienen que sacar algo bueno. Y no sé si habrá influenciado algo Electronear, porque decían que Code Master quería hacer una historia así otra vez. Al estilo del Pro Race Driver y el Pro Race Driver 2, pero bueno, imagino que algo sí. Por mucha casualidad también, ¿no? Que después de cuatro gris sin historia sin nada, justo los compra Electronear y sacan un juego con un modo historia. Eh, 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 pero bueno. ¿Qué ha pasado ahí? Estás que tú controlas el coche, ¿sabes? Me cago en todo. No lo controlas, ¿no? En cuanto haces un poco de contrabuelante se te va... Se te va de viaje el coche, macho. A ver, aquí cómo se ve. Ahí está. Es que de verdad nunca me han gustado. Yo me acuerdo que en el... En el Top Race Driver 3 estaban estos coches y en el Forza, en el Forza, motos por 7. Y es que nunca me han gustado en ningún juego, tío. Hombre, ¿tú qué te crees? El señor rápido me llama. 4.400, ya ve los gastos. La mitad. Exactamente a la mitad. El nivel 2. Perfecto. A ver si de verdad... O sea, imagino que podré cambiar el nombre luego, ¿no? Si no, es que no lo sé. No me ha salido ninguna opción. Hostia. Coche de NASCAR. Pero cómo se... Le ha pasado igual que al Gol de antes. ¿Cómo se le va ahí? Se le va en una recta. Y por Dios, no está encapada la cinemática a 30 FPS. Un aplauso. Por el amor de Dios, un aplauso. Se agradece, vamos. Es muy superficial. Ups. Superficial, ¿no? Dice, mira, yo me voy. Lo conseguiremos. Lo prometo. Yo me voy, aquí te quedas, amigo. Tienen esperanzas de que su nuevo fichaje que ocupará el número 22 cambie su mala racha. ¿Eso soy yo? ¿En teoría? ¿El 22? Probando, probando. Soy Ajit, el ingeniero jefe. Hemos tenido unos malos días con los pilotos de prueba y aún necesito ayuda para configurar el coche. Da algunas vueltas y tráelo intacto, por favor. Hombre. Os vais a enterar. Probas de Seneca. Completa tres vueltas. Cojones, un puto Bentley. ¿No? Lo voy a poner así. Uy, uy, uy. Se va, se va. Qué recuerdos. Detrás de esta voz, tío. Me cago en la boca. Lo que sorprende es que no le ha cambiado la voz al tío en 20 años, desde el Pro Race Driver ahora. Es lo que me sorprende, macho. Vale. Podrías probar a derrapar con el freno de mano. Me encantaría verte intentarlo. Bueno, pues para eso voy a quitar. No prometo nada. Buah, me cago. Los accidentes son normales, pero en una carrera te pueden costar tu posición. Había una opción. Aquí. ¿Qué era? Aquí arriba, perdón. Algo así como ayuda. Aquí, mira. Asistencia en contravolante. Voy a quitar esto. Voy a hacer la prueba. Voy a quitar el control de estabilidad y el control de tracción. Ya a ver lo que pasa. Voy a dar una vuelta con esta cámara y voy a intentar hacer drift en alguna curva. Intenta alcanzar la mayor velocidad en esta sección. Ok, amigo. Buena marca. Intenta mejorarla un poco más. No es tan fácil hacer drift, tío. Me queda el coche como clavado cuando... Cuando vas derrapando. Ah, no se desliza. Es una cosa extraña. Es una cosa un poco extraña. Porque te pones a derrapar. O sea, aquí por lo menos. Por ejemplo, baja a tertera. Bueno, espérate. Oye, mira, mira. No, 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 no. No, aquí no hemos visto nada. Pues mira, ahí, ahí se queda. Que no. Pero hasta que no lleguen las pruebas de drift con coches de drift, me voy a olvidar de hacer ninguna piligrana en las curvas. Ahora. Hostia, se había quedado pillado la... Los marcos negros se habían quedado pillado, tío. Digo, hostia, qué raro lo veo. Ahora. Venga, la última curva. La última vuelta. Ahí va. Fallo técnico. ¿Te dan punto hasta por cambiar de marcha bien? Venga, va. Primero. Bueno, primero. Bandera desbloqueada. Evento desbloqueado. Vale. El nivel 3 faltan 2.000 puntos. Que aquí lo pillo, el nivel 3. Completo 3 vueltas. Completado. Hoy se inaugura la temporada semipro de Great Wall Series. Seneca tiene asegurado a su número 22. Si falla, Yumi Tanaka... Joder. No me da tiempo a leerlo. ¡Ay! La de Islesia. Mi madre siempre decía, la comida la hace el granjero. Madre mía. Lo que significa que te tienes que adaptar a lo que tienes a mano. Fui a ojear a un piloto y descubrí a otro. Hablamos y quedé impresionado, así que le hice una oferta. ¿Te impresionó con solo hablar? Exacto. Verás, para mí, si alguien tiene mucho talento, no solo lo demuestra con su rendimiento. Es su forma de ser. De la persona. Los grandes pilotos son igual que cualquier grande. Tienen una fijación, ansia, necesidad de demostrar lo que ellos realmente saben que son capaces. Nunca he conocido a nadie tan apasionada como Yume. Guau. Pensaba que estaba hablando de mí. Y resulta que está hablando de Yume, de la otra chavala. Es una situación delicada. Si se retira por cualquier motivo, Yume Tanaka tendrá que competir sola y podría ser desastroso para Yume. Que no... Tener fe. En Moscú. Consigue décima posición o mejor. Recuerda lo que dijo Adolf. Intenta seguir el ritmo de Yume y que el coche vuelva de buena vida. Qué guapo el coche ese morado, ¿no? Si tengo que conseguir la décima posición, tampoco... Es tu primera carrera. No hay necesidad de darle caña al coche. Simplemente trabaja bien y sigue a Yume. Enséñame de qué eres capaz. Bueno, venga. Vamos a quitarle la pintura a los coches. Es que, de verdad, o sea... Qué recuerdo la voz, tío, conduciendo y hablándote por la radio. Qué puto recuerdo, tío. Del Toca Rush Driver 2. Lo digo verdad, o sea... No tiene que ser casualidad. No tiene que ser casualidad que hayan puesto la misma voz en el mismo personaje, en el que es lo que viene siendo el manager o el director o lo que sea del equipo. No tiene que ser casualidad, pero vamos, ni un poco. Ahí, que me lo cobo. ¡Ostras! Uy. No pasa nada. ¡Qué no! Le metemos segunda. Que con la música tampoco escucho... Como no voy mirando las agujas de las revoluciones... Con la música tampoco escucho mucho el motor. Yo creo que sí va a poder hacer drift, porque un coche que se ha diseñado para eso... Amigo, mete tercera. Un coche que se ha diseñado para eso, yo creo que sí. Porque este que tiene... Madre mía, la peña de cómo se va, ¿no? Porque este que tiene más fuerza detrás... Así que... Parece algo más fácil. Pues mira, mira, mira. Algo más fácil parece. ¡Ostras! Si me como el muro. Bueno, teníamos que quedar décimos. Vamos... Cuartos. Tampoco... Cuartos. Terceros. Ahí, control. Del derrape. No está mal. Pensé que a estas alturas ya te habrías retirado. La confianza en el número 22, abruma, macho. Se nota la dificultad que aquí ya... Es... Por lo menos no quedas primero en la primera vuelta, ni te desmarcas de la gente. Aquí por lo menos están un poco a tu nivel ya. Pero aún así... En cuanto tienes un fallico, enseguida te penalizas. Iba a decir que me lo compra en el Steam, tío, y 80 eurazos para el juego, macho. Comparse de las cosas de lanzamiento es una locura. Ahí está, la segunda posición. Eh... Iba a decir adelanto por dentro. Pues no sé si hablarás de mí o no. Vale, lo tengo a tiro de piedra en la primera posición. Uf, un latigazo de alcocha ahí. No hay freno de mano. Vale. No. Lo he controlado bien. Joder. Que recordemos que no tengo el control del precio impuesto. Al final lo he quitado. Es de estabilidad. Y con un coche así tras el trasero ahí mojado como se supone que está el suelo. No está... No está mal. Yo os digo que tengo que ir contravolunteando muchas veces. Y ya está. Primero. Cosar y cantar. Un logro a vosotros nos sale. Dos logros. Pero bueno. Hombre. De décima posición a primero. Pero ya me contarás. No me da tiempo a leerlo, tío. Las pantallas de carga no me da tiempo. Vale, sí. Esto te van eliminando si vas quedando último. Estas carreras no sé yo si serán lo que es la historia en sí principal. Porque aquí antes cuando me ha dado a elegir las dos opciones. No sé si era... O sea, yo he cogido la opción de empezar desde el principio realmente. No sé si esto es una especie de prólogo. Imagino que sí. Y luego la historia real. Entre comillas. Bueno, que esto también es la propia historia, ¿no? Que cómo te meten al equipo y tal. Pero imagino que esto será... Actuará un poco... Hará las veces de prólogo. Quiero pensar. Pero bueno. Ya que la han puesto, no lo voy a hacer. Así me voy acostumbrando a los distintos... A los distintos tipos de coches. Que no se hablan, coño. Seneca pone su objetivo en bot. Décima posición, pero ¿por qué? ¿El buen 4GT? Bueno, todos son 4GT. ¡Ey, ey! ¡Ay, señor! No quiero que me eliminen ya. Porque nos van a quitar... ¡Ay! Ahora. Me he despegado. ¡No! Ya que nervio lleva este coche. Me cago, ¿eh? Me voy a meter por aquí. Vale. Ya me he librado. De eliminación. No pone esta pantalla que mola más, tío. Para grabar y tal. Mola más esta. El decimoquinto. Joder. No puedo apartar la vista de la carretera. Vale. Por aquí a la izquierda. ¡Uy! ¡Ups! Ha sido sin querer. ¿Y la chavala esta dónde va? ¿Allí arriba? Va por lo menos... Va primera, ¿no? No, no va primera. La primera es la del equipo Vox. Ella es la verde. El puntito verde. La Yume. ¡Qué bozgaba! Vale. Te tengo que poner a su altura. Joder. ¿Y esta? O sea, pensaba que era ella, loco. No puede ser el mismo color de coche que yo. Pero como tenía el puntito verde. Mira, le voy pillando el truco. Esto es lo que digo siempre. Si uno se coge al mando y se pone la ayuda, pues no nota diferencia de un vehículo a otro. Mira, aquí está. Pero pasa de un Audi A4 a un 4GT de estos. ¡Qué claro! A ver, señora. Vale. Pues ya está. Ya le he pasado, ¿no? Ahí hay. Es buen control. Ahora que me termine la carrera y le estoy peando el truco al coche este. Que, por cierto, el material del guante lo estoy desgastando porque no uso guante ni nada y con la piel, tío, se desgasta lo bestia. Que no alcántara ni nada. ¡Ups! Yo con la cuarta posición ya me quedo más que contento. Pero bueno, si llegamos a tercero, también bien, ¿no? Esto se supone que vamos avanzando a la historia hasta que llegamos a la cinemática. No, tío. No me esperaba yo que estaba eso ahí. Yo que llegamos... Hasta que llegamos a la cinemática de la carrera esa por la montaña que ahí está el accidente. Venga, señor. Meta cuarta. Voy a bajar un poquito el sonido de la música. A ver si se escucha más el motor. Bueno, esto lo voy a dejar como estaba porque si no, luego para la grabación me lo va a descuadrar. Lo voy a dejar así. Vale, esto es lo del Nemesis que le he dado por detrás y... Lo voy a dejar en el 9. Creo que algo de eso, ¿no? ¿Te imaginas que me dé ahora él y me eche de la carretera? El jugador uno se va a quedar... Cuarto. Ah, no está mal. Ahí. Tercero, bien. Ya está. Ya tengo un enemigo, fíjate. Me llamo Yume Tanaka. Soy la piloto principal de Seneca desde hace tres años y mi objetivo es convertirme en la primera mujer en ganar el campeonato. Hablemos un poco del nuevo fichaje. ¿Te gustó que contratara a un desconocido? A ver, Ado invierte en el potencial y así somos como equipo. Pero cuando llega la hora de la verdad, lo que en realidad importa es si estás a la altura. Hay que tener mucho talento para competir en tantas disciplinas y eventos en una temporada. Las escuderías no sobreviven solo con esfuerzo o buenas intenciones. Hay que ganar. Después de la última carrera creo que Valentín Manzi tratará de responder ante las críticas por haber sido derrotado por el número 22 de Seneca. ¿Cómo actuará en la pista? Los Stadium Tracks son duros. Pero salta mientras peleas por la posición es la forma más que se ha de volcar tu vehículo. Son coches estos todoterrenos. Los coches estos todoterrenos. No sé cómo se llaman ahora, tío. Ah, no me sale el nombre. Trial Blaster creo que se llamaba en los Dirt. El Dirt 2 y el Dirt 3 eran Trial Blaster se llamaban. No eran así de verdad. Pero sí son estos. ¡Hostia! Como se levanta el morro. ¿Y cuál es el objetivo? ¡Adiós! Bueno, uno ya se ha puesto pata de arriba. ¡Ay! ¡Uy! Ya que es Mini Messing, ¿no? ¡Oh! Madre mía, loco. Se pone esto a tres piernas. Otro que vuelca. ¡Ay! ¡Ups! Y ya está. Venga. Todo. Todo a la parrilla. Ay, yo me están acá a primera. Ya, tengo que dar por lo menos segundo. ¡Uy! ¡Uy! Piloto irascible es el logro. Ay, que tengo tres marchas solo. Vale. A ver. ¡Joder! Mira, 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 mira. El chasis se tiene que retorcer. Vamos, como un chicle. Madre mía. ¡Uy! Otro con el logotipo. O sea, con el logo rojo. Otro que me quiere mucho. ¡Hala! ¡Venga! La rueda encima del capó. ¡Uy! ¡Dios! Pero, ¿por qué me odia todo el mundo? No entiendo. No me he enterado de la posición que tenía que quedar, tío. Otra. ¡Uy! Madre mía. ¡Hostia! ¿Cómo se me ha ido al frenar? Vale, pues ya sacamos los dos primeros. Pero bueno. Lo que me estás contando. Mira, 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 mira. ¡Vaya tela! La madre que me trajo. ¡Oh! Estaba leyendo los subtítulos, tío. Bueno, pues la segunda posición me vale. A mitad la parrilla en rojo. De todos los golpes que me he dado. Pero bueno. Pero es que en cuanto le insistió un poco, macho, es que levanta el vuelo. ¡Hala! A 200 me ha puesto. Nada. Sí, en todas. Me tengo que chocar en todas las curvas. Se quedan dos vueltas. Ya lo sé, señor. Joder. Bueno, no más que no tengo los daños letales porque si no estaría desde la segunda vuelta estaría jackado. Nada. Es que en cuanto le insistes, tío... Se pone a dos piernas. A tres ruedas. Y va hacia tres piernas. Se corta rollo la transmisión del coche. ¡Ay! Nada. Es que lo voy a venir, tío. Es que lo voy a venir. Digo, una de estas vuelco. ¿Cómo lo tengo que hacer para que no... No sé, para no salir volando? Empezamos la última vuelta. ¡Adelanta! Mira, 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 mira. Y eso está... A ver, está relativamente cerca, pero no. Menos mal que con este coche cuando chocas en los muros no te penaliza mucho en velocidad. Venga, con la pillo. Si le pillo el rebufo, ¿Cómo puede ser que la pillen? Mira, mira, mira. Me cago en toco. Pero no pasa nada, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué me pasan estas cosas? Que no tengo más replay ya. Bueno, no pasa nada. El equipo se neca en primer lugar, en segundo. No pasa nada. No pasa nada. Me llamo Ajit Singh. Soy el ingeniero principal de Seneca. ¿Está bien? Guay. Adelante, bienvenidos al garaje. Este de aquí es nuestro hijo. Un Veltra Icon MK3 con algunas mejoras. Motor eléctrico, suspensión activa, pilas de combustible reposicionadas. Se ve que la mayoría del peso está en el chasis. Y este... Este amigo es de la temporada pasada. Jupiter San Marino. Conseguí el curro apostando con marcusado que podía hacer que un Eagle Ray M4 viejo corriese más que un Tipo 8. Tarde menos de una semana. Ahora trabajo con todo tipo de vehículos. Turismos, Muscle, Open Wheel... Si Grid lo aprueba, yo hago que gane. Lo difícil es saber conducirlos. Y tanto. Cuidado con Valentín Manzi en la carrera de hoy. Ha sabido defenderse en Volt y ha subido la reputación del equipo por los cielos. Por muy guay que sea, en la pista no se corta un pelo. Y como Seneca empieza con los coches más rápidos, deberán esperar para salir a dar caza al resto de pilotos. Vale. Esfuerzo extra en Manzi. De Manzi. Tienes que terminar entre los siete mejores. Buena suerte. Nuestros coches igualan a los de Volt. Vamos a meterles presión. Va a empezar en cuatro segundos. En dos, en uno. Para un Forgetex. Otra vez. Se controla solo ahora mismo. Vale. Ahora que empieza. Y... Vale. Lo voy a dejar aquí que ya llevo una hora grabando. Me está gustando muchísimo este juego. Esto, como he dicho antes, esto yo creo que una especie de prólogo a lo que es la historia principal del juego. Pero bueno, yo lo quería jugar por eso. Porque así iba probando todos los coches y tal y no me viene mal. Así que nada. Esto va a ser una serie. Este es el primer episodio. Y ya te digo. O sea, he estado... Que no lo he dicho antes. He estado una semana casi sin jugar. Porque entre que no he tenido tiempo y los dos ratos libres que he tenido he estado jugando al Apex no he grabado nada. Pero bueno. Estoy aquí otra vez y voy a empezar con el Grid y seguiré subiendo el God of War. Así que nada. A cuidarse y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.